Gracias por mantener la sintonía. No podíamos despedir este programa sin referirnos a que el ex procurador general de la república Jan Alain Rodríguez continuará en prisión luego de que la corte de apelación del Distrito Nacional rechazara un recurso interpuesto por los representantes legales de este, pues el tribunal ordenó mantenerlo bajo prisión preventiva como medida de coerción. El recurso fue rechazado y los jueces acogieron la solicitud del Ministerio Público considerando que Alain Rodríguez representa peligro de fuga y podría contribuir a destruir evidencias de la investigación por corrupción. Después de haber deliberado este tribunal a unanimidad de votos, desestiman los referidos recursos de apelación confirmando la resolución impunada en todos sus aspectos. Y en lugar de aplicar el remedio de esa compulgación, lo que hace es que la bendice, manteniendo la prisión preventiva. No era el escenario para aportar nuevas pruebas, pero que hoy el caso está prácticamente duplicado en cuanto a la cantidad de pruebas sobre soborno, sobre otros delitos que el Ministerio Público y que son sumamente graves. Las juezas Doris Josefina Pujolps, Carmen Mancebo y Daisy Montaz, de la primera sala penal de la Corte, confirmaron además la prisión preventiva a Javier Forteza Ibarra. Y preocupa, señores, las condiciones en las que se ha visto durante las audiencias justamente al ex procurador general de la República. Este presenta un deterioro físico, quizás las condiciones en las que esté no sean las más favorables, pero hay una preocupación generalizada por las condiciones y posibles desequilibrios mentales que éste pudiera estar teniendo. Circula en las redes sociales, en los medios de comunicación, en los diarios. Una fotografía de Jan Alain con un rostro que nunca antes se había visto. Conocemos a Jan Alain como una persona que siempre mostraba una figura impecable, bien puesto. Y en los últimos días, durante las realizaciones de dichas audiencias, entonces éste se ha visto muy desmejorado. Sin embargo, continuará en prisión. Con esta información, nosotros ponemos punto final a la entrega de esta noche de Realidades con Deyanira López. Gracias por acompañarnos. Como siempre, invitarles a que estén en sintonía nuevamente cada sábado a las 7 de la noche a través de Luna TV Canal 53. Un placer para todo este equipo poder llegar hasta sus hogares. Desearles a todos feliz fin de semana y como siempre, que Dios es un placer para todos.